El progreso, o sea, conservadores de una sociedad, fíjate que en Uruguay, en México, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos el 33% de los estados legalizó el cannabis. Y Belmond y todas esas grandes compañías de vendedores de cigarros, tienen hectáreas, hectáreas preparadas para cuando les partida. Y eso. Pero este señor, que quiere matar a los políticos porque son unos ladrones, apoya esas cosas. Y eso que él dice, que a las mujeres hay que meterlas en su casa, que Hitler es un buen tipo. Pero fíjate, en el sancocho de letras que es ese señor, pone estas cosas que son avanzadas. Interesante. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo ves tu Colombia? ¿Qué va a pasar en Colombia, Erick? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, a todo el equipo técnico de Glovisión y a toda la familia de este canal. Dile, a los yeseños, a los yeseños. A los yeseños. Mira, yo creo que el caso Colombia, que hoy evidentemente es el más reciente, tenemos que analizarlo en el contexto en el que está América Latina. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Tenemos un ciudadano que viene pospandemia, en donde hay profundos avances de la tecnología, en donde estas sociedades que vienen cambiando tienen nuevos retos, nuevas expectativas, nuevas exigencias. Y esas nuevas exigencias reclaman nuevos desafíos también para una clase política, para la clase política de cada uno de los países. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos viendo? Que las clases políticas tradicionales que están enquistadas en el poder, no están cambiando y no están evolucionando al mundo que tenemos hoy. ¿Y eso qué produce? Bueno, produce que surjan las fuerzas emergentes. Fuerzas emergentes que vienen con discursos disruptivos, fuerzas emergentes que vienen con nuevas ideas, con nueva narrativa, y ojo, que sean fuerzas emergentes no necesariamente significa que sean buenas o que sean malas, porque pueden haber fuerzas emergentes positivas y fuerzas emergentes negativas. Pero todo lo que estamos viendo que ocurrió, por ejemplo, en Chile con Boric, lo que ocurre ahorita en Colombia cuando de repente en la recta final Rodolfo se colea y llega al segundo puesto. Lo que vivimos también en Venezuela con todas las fuerzas emergentes, lo que vimos el 21 de noviembre aquí en Venezuela con las fuerzas emergentes de un país que está rechazando en el 80% a quienes ejercen el poder en Venezuela durante 22 años y nos condenaron al hambre y a la miseria, pero que también rechazamos a una clase opositora que lleva 22 años condenando fracaso tras fracaso, derrota tras derrota y guiso tras guiso, bueno, está haciendo que surja un fuerzas emergentes. Y en el caso del lápiz, bueno, nosotros hoy con muchísimo entusiasmo le anunciamos al país que ya por lo menos el Parlamento Europeo reconoció al lápiz como oposición legítima independiente. Ya la comunidad internacional también empieza a ver que están surgiendo nuevas fuerzas emergentes en Venezuela y empieza a voltear a ver, mira, hay nuevas narrativas, hay nuevas opciones, el país está desporalizado, hay que incluir, hay que ser mucho más amplio y nosotros estamos luchando por una democracia plural, eso es lo que cree el lápiz. Fíjate, me tocaste varios puntos ahí sobre temas importantes. Ve, este señor, volviendo a Colombia, Rodolfo Hernández, dice que los políticos todos son unos pillos que hacen contratos, les dan plata, los apoyan en las campañas y ellos pues entregan contratos que valen mucho más de lo que le dieron, que son capaces de vender a su mamá, que no tiene un principio, que son delincuenciales, que solo piensan en ellos y después los demás. Y eso ha producido en Colombia, porque lo que él destacó, como él fue alcalde de Bucaramanga, él cuenta cómo le hicieron cosas ahí, y cuenta los chantajes, los juicios que le metieron, que le metieron, y cuando la gente oye eso, dice, oye, es verdad que los políticos son así, porque hay una onda, la antipolítica se nutre de unos políticos insensibles. Ahora, cuando vamos al caso de Venezuela, para meternos allí, uno resulta que 68% en la última encuesta de Datincor, dice que condena las sanciones, pero hay encuestas que llegan a 72. Sin embargo, los políticos estos que están en la oposición, en el G4, que tienen 22 años siendo los mismos, insisten en mantener las sanciones. Hay un chisme, fíjate, que a mí me llegó. Aquí estuvo Story la semana pasada, y no calladito. Pareciera que lo de México no se va a dar, porque los americanos están proponiéndole al gobierno, ok, vamos a darle los negocios petroleros, pero legaliza a Guaidó, porque yo sigo apoyando a Guaidó. No lo invitaron para la cumbre, pero se lo dijeron a Jorge, y parece que Jorge le dijo que no, que eso no era posible. Lo cierto es que eso tumbó México, ese es el cuento que hay. Bueno, el gobierno no quería México, el gobierno no quería un diálogo local, que tiene mucho más sentido, pero cuando tú te pones a ver entre Colombia, lo que está pasando aquí, acaba de salir un informe, yo no sé cómo llamarla, porque era la fracción 16 de julio, pero como esa asamblea yo no, donde aparece, se le insiste a Guaidó que hable del monómero. Petro en la campaña colombiana dijo, mira, bueno, a Petro Duque se lo entregó a estos tipos, y estos tipos lo quebraron, pero después paralizó las investigaciones y las ocultó. Bueno, dice Petro, no lo digo yo, pero entonces cuando tú dices, bueno, en Colombia rechazan a los políticos, pero aquí hay unos políticos, que han sido educados, hay un video en las redes de uno de estos blogs, de una muchacha que dice que es un negocio, la oposición radical, la abstención, la salida, eso es un negocio, porque agarran un poco de plata de unos sitios, y entonces viven muy bien y son unos héroes, están luchando contra la dictadura, pero eso tendrá que ver con ese 64% que dice que no quiere saber nada de la derecha ni la izquierda que hay en Venezuela, que retrata lo que pasa en Colombia. Pero es que sin duda alguna, mira, el problema de fondo que tenemos aquí es que hay una clase política vencida, que piensa que los venezolanos son tontos útiles, una clase política que ha hecho del ser oposición un negocio. ¿Cuál es la verdad que tenemos hoy en Venezuela? Bueno, aquí yo reto a los compañeros del G4, rindan cuentas sobre Monómero y Citgo. ¿Cuál fue el resultado concreto del último diálogo en México? Bueno, que un señor que estaba de embajador en Colombia, despachando desde Monómero, que supuestamente estaba inhabilitado políticamente y que era perseguido político en Venezuela, terminó sentado en México y terminó candidato a una alcaldía aquí en Caracas, donde lo dejamos de tercer lugar detrás de la ambulancia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los políticos utilizan solamente la política para su prebenda personal, para llenarse los bolsillos porque es lo que carga un guiso de los cuatro partidos, y dejan a un lado la agenda de la gente y el diálogo no es útil para la gente, bueno, la política pierde importancia. ¿Cuál ha sido el tema que tú hayas visto que hoy alguna organización política tenga una propuesta concreta de cuál es la política que le estamos planteando al país? Yo no he visto en esa plataforma unitaria cuál es la política que le están proponiendo al país. Ahí se habla de primaria y de elección de candidatos, pero no se habla de cuál es la política y si se van a comprometer a seguir hasta el final, hacia la ruta electoral. Nosotros en el lápiz tenemos una propuesta. Nosotros consideramos que el lápiz tiene que ser útil, y no solamente el diálogo, el diálogo tiene que ser útil para todos los venezolanos. El diálogo no puede ser una selfie entre políticos vencidos que no tienen legitimidad, porque el 21 de noviembre...